Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador Ya se posible mi canto, que hoy disfruta y goza tanto, que no le diga el amor Yo soy sonero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador Ya se posible mi canto, que hoy disfruta y goza tanto, que no le diga el amor Sonero y no lo veo, no lo niego, que la perna de los mares por interés Desde aquí se alejara al mundo entero, demostrándote la salsa si es que aquí Sonero y no lo veo, no lo niego, que la perna de los mares por interés Desde aquí se alejara al mundo entero, demostrándote la salsa si es de aquí Dame esa mano mi hermano y canta conmigo este son de alegría Son que llenas de alegría, a todo el pueblo latino Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Oiga y con el permiso de alegría, con el permiso de alegría Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Oiga y dame esa mano mi hermano y cantemos con alegría, la canción que nace en la perna de los mares, la querida tierra mía Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Sonero soy y no te miento, cuando te canto mi sentimiento Te canto Mis sentimientos El debate de soneros Yo me lo soy Y no te miento Cuando te canto Mis sentimientos Yo me lo soy Y no te miento Cuando te canto Mis sentimientos Estas son que yo les canto Es a los son Y yo no les miento Con la compañía Va mi rico son Sí, sí Típico para bailar Soneros Y no te miento Cuando te canto Mis sentimientos Oye Cuando tengo un rato libre En tono un alegre canto Y un mensaje voy llevando De muchísimo calibre Sonero soy Y no te miento Cuando te canto Cuando te canto Cuando te canto Mis sentimientos Omenaje a los soneros Tu, serás Tu te cero ¿Cuándo te cero? Gracias por ver el video